Hola mi querido Leo, bienvenidos una vez más a mi canal, voy a tener la lectura para ti hoy para finales del mes de julio 2020 Primero que nada, discúlpame porque todavía estoy ronca, pero igual vamos a hacer tu lectura Recuerda Leo que esta lectura es de forma general, no es para nadie específico, pero si te gusta y te resuena Le puedes dar dedito arriba, también puedes compartirla con tus amistades, súper importante, déjame tus comentarios Y no olvides que si eres nueva o nuevo en el canal y no te quieres perder la próxima lectura Todo lo que tienes que hacer es activar esta campanita y te llegarán mis videos que son de forma semanal y gratuita Ok, dice que conversación a corazón abierto Leo, hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja ¿Qué está pasando mi Leo? Siento algo ahí como que no está funcionando Y aquí dice por el otro lado, de tu otro lado dice, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás Veo que hay algo aquí, algo como que no está fluyendo en esta relación Siento que hay, siento un poco de estrés y un poco de tensión Ok, vamos a ver que nos dicen las cartas, vamos a ver que nos dicen las cartas A ver que nos dicen las cartas para Leo, final de julio 2020, vamos a ver Vamos a ver mi querido Leo Veo que nos dicen las cartas para Leo, Leo, veo que estás, fíjate, estás en una etapa Como que, como te digo, hay algo que no está funcionando Hay algo que te tiene muy ansioso o muy ansiosa Hay algo que está, te está dando insomnio Es algo como que, como que te estás preocupando, veo que demasiado Ok, te estás preocupando demasiado, quizás tuviste un mes muy intenso Quizás tuviste muchos inconvenientes en el camino Pero veo que vas a salirte todo eso súper bien Ok, todo eso que te está pasando ahora mismo, Leo Eso va a quedar atrás muy pronto Ok, te voy a decir por qué Porque te está saliendo Hay alguien que viene a tu vida Es alguien que podría ser de Géminis Libre Acuario Persona súper independiente Persona súper, te puedo decir, es una persona súper imparcial Y esta persona, con esta persona viene un cambio increíble Fíjate, te está saliendo la rueda de la fortuna La rueda de la fortuna es suerte y destino Ok, aquí te está saliendo Te digo que lo que viene es súper mega maravilloso para tu vida Mi querido Leo Es algo como que hay un cambio Es un cambio en tu suerte Es como que viene un cambio tan grande de no tener nada a tener demasiado De que tú no vas a saber qué hacer con esa Con tanta suerte, con tantos recursos Es un cambio increíble Ok, hay un cambio súper mega fantástico Para final del mes y principio del otro Tienes una oferta, mi querido Leo Tienes una oferta de alguien Alguien, yo te podría decir como que Es una oferta como de Libra o Escorpión Veo como que un Libra o un Escorpión ofreciéndote Esta persona es una persona como bastante Yo te podría decir Es como una persona bastante soñadora Es una persona que con una imaginación muy grande Ok, pero fíjate Tienes que dejarte llevar Leo Porque acuérdate que viene un cambio tan increíble Que te voy a ver pronto celebrando la vida Te voy a ver pronto celebrando todo lo bueno que te va a estar pasando Leo Ok, hay un cambio increíble para ti Así que vamos a ver un poquito más Vamos a ver un poquito más de esta situación Vamos a ver Ok, fíjate Veo acá, veo en tu vida actual A alguien que podría ser alguien de los signos de Tauro, Virgo o Capricornio Pero veo que esa, quizás con toda esta situación Porque fíjate que si tú ves en esta carta Es como que tú mira la cara de esta persona Esta persona es como que no Ya no quiere seguirse mintiendo a sí misma o a sí mismo Y es como que tienes que soltar lo que te lleva dentro Ok, tienes que soltar lo que tienes dentro Porque hay algo que no está funcionando Y las cosas no son obligadas La vida es muy corta Y veo una terminación Definitivamente veo una terminación Y una terminación de alguien de los signos de Tauro, Virgo o Capricornio Ok, te veo tomando decisiones Te veo tratando de tomar decisiones No quieres herir a nadie No quieres hacer sentir mal a nadie Pero al mismo tiempo sientes que ya no puedes más Que ya eso no trabaja Que ya eso no funciona Que ya no quieres estar en este modo Y de tanta ansiedad Y estar ocultándole a esta persona Que ya no funciona Que ya no sientes nada por esta persona Sin embargo tienes que tener cuidado Porque tienes mucha confusión realmente Ahora mismo tienes mucha, mucha confusión Tienes como que tienes tantas posibilidades Tienes tantas cosas delante Quieres hacer tantas cosas Que te sientes como que Como que para donde cojo Que hago, que es lo correcto Ok, sin embargo Vienen cosas muy buenas para ti Fíjate Vienen cosas muy buenas para ti Mi querido Leo Vienen cambios increíbles Viene todo Vas a recoger todos los frutos De todo lo que has sembrado Ok Has trabajado muy duro Te estás mereciendo El universo te está dando lo que tú te mereces Por lo que has trabajado Por lo que tú realmente has Has perdido tantas Tantas horas de sueño Y por lo que tanto Tan duro has trabajado Y te mereces ese descanso Y esa prosperidad En tu vida Ok El universo se está encargando De darte lo que te toca Porque realmente Has trabajado por eso Vamos a ver un poquito más Ok Leo Fíjate A pesar de todo Tú siempre Aunque tengas o no tengas Tú siempre has sido Una persona muy generosa Tú siempre estás ayudando A los demás Tú te quitas lo que no tienes Para ayudar a los demás Ok Y esa actitud Tú ya tú la vas a mantener Pero tienes que tener cuidado Con la gente ventajista Tienes que Tienes que aprender A conectarte Con tu yo interno Y tienes que aprender A creer en ti Tienes que aprender Que tú tienes que Dejarte guiar Por tus intuiciones Ok Tienes que creer Un poco más en ti Que a veces No lo haces Y eso te hace chocar Con situaciones Por gusto Porque realmente Sabes lo que va a pasar Y aún así No atiendes A tu intuición Ok Veo mi querido Leo Veo que eres una persona Muy súper admirada Súper Que Realmente Estás Estás en un plano Como que la gente A pesar de que vas a tener Muchos buenos recursos Pero no por eso Es que la gente te admira La gente te admira Por tu gran corazón La gente te admira Por esa generosidad tuya Te admira Por lo duro que trabajas Por lo bueno que eres Y realmente Leo Te mereces esto Ok Te mereces esto Te sigue apareciendo La oferta De cáncer Scorpio Pisi Esta persona Te insiste Con mucha mucha gana Con mucha fuerza Y sin embargo Te digo que quizás Necesitas algo así Como para refrescar Un poco tu vida Porque también te sale La carta del 10 de copas Que te está diciendo Que vas a tener Mucha felicidad Con tu familia Ok Puede ser Que sea con esta persona Puede ser Que sea con algún Quizás entre tú Y esta persona Actual Hay una familia Quizás hay una familia Detrás de esto Es decir Como que esta persona Sería una relación Después de una relación Que tuviste Que donde tuviste Una familia Y quizás Te vas a retomar Esa conexión Con tu familia Anterior Vamos a ver Vamos a ver Un poquito más Vamos a ver Un poquito más Pero fíjate Me sigue saliendo Esta persona De cáncer Scorpio PIS Y quizás Hay un Hay un Veo Un Como Quizás veo Es que veo Como que Como que Vas a estar Vas a tener Esperanza Y guía En esta relación Veo que esta persona Insiste mucho Insiste realmente Está bien interesado Bien interesada Aunque pienso Que sea un poco Quizás un poco Más joven Un poco más Inmadura O inmaduro Y quizás por eso Eso es lo que te hace A ti pensar Como que No será No será Me tiro No me tiro Pero no tengas miedo No tengas miedo Esta persona Es una persona Que Que a pesar De su juventud Una persona Que ha vivido Bastante Ok Y no tienes que El hecho de que Esta relación No haya funcionado Con esta otra persona Y tú hayas Vivido muchas cosas Duras con esta persona Al final Todo va a tener Su buen resultado Tú Con esta persona Del elemento tierra Esa persona Al ver que tu mundo Ha cambiado Tan lindo Esta persona Va a volver a insistirte Ok Y esta persona Está buscando Dice Deja que le ayuden Sus amigos Porque está buscando Todos los consejos De ver como Te vuelve a traer A su vida Pero Esta persona Esta persona Esto podría decir Que podría ser Más un virgo Porque te está saliendo La carta aquí Del ermitaño Y esta persona No te valoró No te apreció No supo Ver en ti No supo Como decirte No supo Conectarse bien Contigo Esta persona De alguna manera Siento que Que abusó De tu generosidad Siento que esta persona De alguna manera Abusó De tu buen corazón Y ahora Está recogiendo Esos frutos Tú estás recogiendo Tus frutos Porque tú sembraste Bien Leo Pero esta persona Está recogiendo Algo diferente Esta persona Ahora va a tener Esa Esa carencia De toda esa buena vida Que tú le dabas Por tu buen Por tu trabajo Tan arduo Esta persona Ahora se lo va a sentir Ok Esta persona Ahora va a tener Va a sentir Lo que es tener Esa pérdida De finanza Esa Sentirse excluido O excluida Porque Por no Porque no tiene Los recursos Que tenía Anteriormente contigo Ok Esta persona Quiere Se siente muy indecisa Muy indeciso Y nada Eso es Te digo Lo que se merece Por esta persona Por haberte usado De alguna manera Esta persona Te usó Ok Aquí te veo Fíjate Veo A tu otra persona De interés Que sería En este caso Alguien de cáncer Scorpio Piscis Esta persona De cáncer Scorpio Piscis Como te digo Una persona Un poco inmadura Se siente Como que un poco Aburrido Aburrida Un poco Como que Se me da No se me da Pero es como Veo mucha inmadurez En esta persona Sin embargo Te digo Yo veo Que aquí Quizás Esta persona Con toda Y su madurez Puede ser Tu alma gemela Ok Aquí veo Que esta persona Se le van a cumplir Sus deseos Esta persona Veo un deseo Hecho realidad Y veo que Tú necesitas Algo así Algo fresco Algo diferente Algo Sin embargo Fíjate Con esta persona Vas a tener Esa estabilidad Esa estabilidad Material Esa estabilidad En la familia Te vas a sentir Renovada Renovado Ok Veo una renovación Veo una estabilidad Veo como que Todo va a resurgir Y me parece Fabuloso Leo Porque no Te puedes dar Ese gusto Porque no Ok Vas a encontrar En esta persona Vas a encontrar Ese balance Esa armonía Esa Moderación Esa estabilidad Vas a encontrar Todo eso A pesar de que No lo parecía Ok Y En tu otra Relación anterior De alguna manera Porque tú eres tan Generosa O generoso Tú de alguna manera Vas a estar Tú vas a Como te diría Tú vas a Decir Tú sabes que Tú no puedes ser Una persona mala Y tú vas a tratar De alguna manera A ayudar Lo que es la parte Financiera A esta otra persona Y de alguna manera Tú vas a tratar De lograr Un equilibrio En lo que Vendría siendo La repartición De bienes O en algo así Tú sientes que Tú no puedes ser Una persona mala Y tú no puedes ver A otra persona Como que pasando Miseria O trabajo Aunque esta persona Te podría decir Que de alguna manera Se lo merece Porque de verdad Que no valoró No te supo valorar Más bien Veo que te explotó Que se aprovechó De ti Y eso no es justo Ok Vamos a darte Un consejito Mi querido Leo De los ángeles De la abundancia Un consejito Para Leo Por favor Un consejito Para Leo De abundancia Dice que Los ahorros Cuando ahorras Sistemáticamente Para el futuro Lo estás protegiendo Le haces un gran favor A tu futuro Yo al ahorrar Dinero Con Yo al ahorrar Dinero Con regularidad Forma parte Del cuidado De ti mismo Y es una vía Para sentirte seguro Segura Mientras te centres En tu propósito Vital So Necesitas ahorrar ¿Por qué? Porque para una situación Cualquiera Es Una situación X Inesperada Algo que Casi siempre pasa Cuando Cuando Gastamos Lo que no No debemos Y aparece siempre Una situación De emergencia Donde no tenemos Los recursos Así que En tu caso Mi querido Leo No creo que suceda ¿Por qué? Porque tú eres una persona Muy juicioso Muy juiciosa Muy consciente De la situación Te gusta ser proveedora O proveedor Y En este caso El mundo El universo Se encarga Leo De quitarte De al lado Lo que nos sirve Y darte algo Que tú te mereces Algo más bonito Algo más fresco Algo más acorde Contigo Al bien De que va a estar De la mano Contigo En las buenas Y en las malas ¿Ok? Soy yo Por mi parte Te mando Todas mis buenas Las vibras Te mando Todas mis bendiciones Recuerda Dedito arriba Si te gusta Comparte 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 Déjame tus comentarios Y si eres nuevo No olvides Activar la campanita Para que te lleguen Mis próximas lecturas Por el momento Te mando Todas mis bendiciones Mi querido Leo Y nos vemos En el próximo video Bendiciones de tu gitana Chao